Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo vídeo en Aorix ASMR en la serie Eurotrack Simulator 2. Hoy estoy bastante contenta porque tengo una nueva ampliación, tengo tres nuevos DLCs que me gustaría probar con vosotros. Son los DLCs de especial cargo en los que podemos llevar mercancías de gran tonelaje y estoy muy contenta de poder compartirlo con vosotros. Ahora mismo hay una oferta en Steam y creo que los tres DLCs me salieron por menos de cuatro euros. La verdad es que las ofertas de Steam a veces son bastante suculentas y si tenéis oportunidad y tenéis por allí una cuenta, yo os aconsejo que os cogáis el juego y a lo mejor algún DLC si está barato. Bueno, no quiero enrollarme mucho más porque ya sabemos cómo funciona, así que hoy vamos a darle caña a las mercancías pesadas. Para acceder a ellas tenemos que ir hasta esta pestaña en las ofertas de trabajo y seleccionar transporte especial. Eso nos dará una serie de opciones que tenemos para llevar nuestro pedido. En este caso vamos a intentar coger la que nos dé más dinero porque además de todo esto estamos intentando hacer crecer nuestro negocio, por supuesto. Así que hoy vamos a llevar el equipo de tecnología avanzada que pesa 45 toneladas, que es muchísimo y vamos a ir desde Madrid a Puerto Llano. Vamos a ello, la verdad estoy bastante emocionada. Bueno, pues es prontito por la mañana, a lo mejor empezamos de noche. Pero yo creo que no llegaremos muy tarde. Supongo que será mucho más difícil maniobrar este camión y que tendrá un poco más de dificultad. Pero vamos a ir tranquilos y con mucha calma para que llegue todo bien. Bueno, ahora mismo está saliendo nuestro camión que tiene unas dimensiones bastante grandes, la verdad. Con la gente de la tele incluso, alguien está haciendo una entrevista. Y estoy yo allí, en el camión esperando a que terminen de hacer todo, claro. Tenemos unas señales, incluso los laterales, para señalar la anchura del camión. Y me encanta esta animación que han puesto, la verdad. A ver, tenemos aquí una serie de normas o reglas. Atención, te dispones a llevar una mercancía de transporte especial. Dos vehículos piloto te guiarán durante el trayecto. Por favor, ten cuidado y sigue sus indicaciones y sugerencias en Route Advisor. Los transportes especiales no se detienen en semáforos en rojo. Y tienen preferencia en la mayoría de situaciones. Durante estas entregas se guardan más puntos de control que en tu progreso actual. Presta especial atención a lo siguiente. Evita cualquier posible conflicto con los vehículos piloto. Y mantén la mercancía entre ellos. Suena bastante razonable, la verdad. No abandones la ruta estimada, ni te adentres en estaciones de servicio o áreas de descanso. Hombre, si nos dicen esto, yo supongo que las rutas que haremos no serán muy largas. Respeta los límites de velocidad que serán establecidos por el vehículo piloto delantero. Presta atención al tráfico que realiza adelantamientos y otras maniobras en carretera. Y hay un gráfico en el que nos enseñan cómo hacer la maniobra de cambio de carril. Hay un poquito de hand sounds, de sonido de manos, de fondo. Continuar. Pues ya estamos aquí, vamos a poner las luces. Y empezamos nuestro viaje. Nuestra primera entrega de cargas pesadas. Con esta carga tan ancha que tenemos. Vamos, tranquilos. Ahí tenemos uno de los camiones que está parando. La circulación. Junto con la guardia civil. Wow. A ver, vamos a ir despacio en esta curva. Casi rozamos. Pero al final ha salido todo bien. Por favor, no pitéis, ¿vale? Estamos intentando relajarnos. Estar tranquilos. Dormir. Concentrarnos. Estudiar. Trabajar. En este espacio seguro en el que todos somos muy bienvenidos. Mientras llevamos con sosiego y con calma una gran carga pesada de Madrid a Puerto Llano. Vamos muy despacio y vamos haciéndolo con mucho cariño para que no haya golpes ni sobresaltos. Y que vosotros y vosotras podáis dormir tranquilos o estar tranquilos un rato en este espacio. Bien. Vamos despacio. Vamos tranquilos. Ya hemos pasado la rotonda que era un escollo que podíamos encontrarnos. Y ahora vamos a tener que coger esta salida, que parece un poco complicada, pero que la resolveremos. Voy a concentrarme un poco, os dejo, con el ruido del motor. Vamos muy bien. Eso sí, aquí no podemos dar acelerones ni ir rápido. Pero en esta ocasión tenemos que ir tranquilos, queramos o no. Se acerca una maniobra de cambio de carril. Vale, pues cambiemos de carril, no pasa nada. Ojo, en una carretera de tres carriles ya me dirás tú si no es fácil cambiar de carril. Si alguno tiene los ojos cerrados, os cuento. No solo podemos ir a 60 con esta carga. Y nuestro coche nos va guiando. Y nos va señalizando si tenemos que frenar o no. La verdad es que está siendo muy agradable. Es como si estuviéramos en una carroza. Vamos de Madrid a Puerto Llano. Cuidado, cuidado. No pasa nada, todo va bien. Vamos bien. Vamos a la velocidad que tenemos que ir. Y no estamos teniendo ningún problema porque tenemos la carretera para nosotros solos. De hecho, toda nuestra mercancía ocupa los dos carriles. Me pregunto qué clase de pieza será. ¿Alguien tiene alguna idea de qué puede ser? Ponía material de tecnología. Quizá pueda ser algo como una turbina. Y un molino de estos de viento. Bueno, de los antiguos, de los nuevos, de los aerogeneradores. La verdad es que nos espera un viaje un poco largo. Pero vamos a tener este maravilloso sonido de fondo del camión. Que te deja en trance. Y te hace estar muy tranquilo. Muy relajado. Y además también podéis escuchar el sonido del teclado. Y si queréis concentraros solo en mi voz. Estad tranquilos. Dejad lo que estáis haciendo. Y tomados este momento como vuestro momento de calma. Vuestro momento personal. Sin que nada ni nadie os moleste. Usad la respiración para relajaros. Es un método infalible. Y que siempre funciona. Podéis coger aire por la nariz. Retenerlo unos segundos. Y soltarlo por la boca. Si sufrís de estrés, ansiedad, depresión, o estáis pasando un momento difícil, usad la respiración. Os aliviará mucho. Y siempre tendréis este espacio para poder contarme cualquier cosa. Desahogaos en los comentarios. Sentíos libres de contarme lo que queráis. Sentíos libres de compartir vuestras inquietudes y vuestros miedos aquí. Aquí no se va a juzgar a nadie. Siempre que todos respetemos a los demás. Y seamos educados. Vamos a tener que cambiar de carril. Pero no os preocupéis. Ahora vamos a tener que coger la salida hacia un real. Que parece una maniobra un poco complicada. Pero yo creo que lo haremos muy bien. Porque hasta ahora nos ha ido muy bien. Y ahora estamos tranquilos y relajados. Vamos a ir despacio. A veces lo único que funciona es parar un poco. Y tomar conciencia de lo que se está haciendo en ese momento. A lo mejor esta es la señal que buscabas para parar un poco. Y estar tranquilo, tranquila. Y disfrutar de este momento sin más. Vamos a ir. ¡Suscríbete! 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 Podéis imaginar que estáis en el coche con algún ser querido, alguien, a quien queréis vuestro mejor amigo algún familiar quien sea y que os está llevando a vuestro lugar preferido si os gusta la lluvia imaginad que llueve y si os gusta el sol, imaginad que hace un día estupendo soleado y cálido imaginad que sois pequeños que no tenéis preocupaciones no tenéis ninguna obligación ahora mismo sólo estáis viendo en un coche en una furgoneta en un camión en un tractor en lo que sea que tenga un motor a vuestro sitio a vuestro sitio favorito a la playa a la montaña a casa de alguien y vais y vais mirando por la ventana y quizá veáis un paisaje similar a este castellano manchego más bien con algunos árboles desperdigados con algunos árboles desperdigados disfrutar del viaje disfrutar de las vistas no hay prisa no hay prisa no hay ajobios sólo vosotros el coche y las personas a las que queréis imaginad que os queda ya poco para llegar que tenéis esa ilusión de volver a un sitio que queréis con alguien a quien queréis y sólo existe esa expectación esas ganas de disfrutar libres de toda carga y 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 que el viaje también ha sido importante y enriquecedor y enriquecedor y en ese sitio estáis a salvo estáis seguros y y sois amados y 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 Nosotros ya estamos llegando a nuestro destino y vamos a dejar nuestra carga pronto. Nosotros ya estamos llegando. Espero que nos podamos ver en el siguiente y que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por estar aquí hoy. Nos vemos pronto.